¿Qué tal? Lastimosamente, los jóvenes están de vacaciones, pero los que no están de vacaciones son los delincuentes que ingresaron por tercera vez en esta institución educativa. Estamos hablando de la ubicada en la zona de Mariano Roque Alonso, Zenón Franco, es una institución. Destecharon tres aulas específicamente. En la primera ocasión llevaron dos aires acondicionados. En la segunda, un aire acondicionado y una notebook. En esta última, ingresaron al jardín de infantes. De allí llevaron otro aire acondicionado. En total, cuatro ya se llevaron. Intentaron ingresar también en la dirección académica, pero de allí ya no pudieron sacar el aire porque fueron descubiertos por algunos vecinos por activarse la alarma que colocaron a raíz de esta inseguridad latente. Los padres y la directora interina en este caso porque se jubiló la directora de la institución. Estamos hablando de la encargada del despacho. Lamentó la situación y comentaba esto. Terrible, impotentes ante esta situación. Es la tercera vez ya que nos están robando, perjudicando. Ustedes saben que esta es una escuela oficial que está creciendo con ayuda, colaboración de los padres. Y como les digo, impotencia es lo que tenemos. Acá tenemos a los vecinos, a los padres, a las ases. No descansamos. En esta semana ya prácticamente, como se dice, no tuvimos vacaciones, tratando de arreglar los techos. Y ahora ustedes son testigos de que se volvió a abrir, se entró en el jardín. Se robaron ya tres aires, computadoras y muchas cosas que estamos detectando. Ahora la gente de criminalística, por ejemplo, me dijo que no toque nada, que no entre. Por eso es que no estoy detectando qué es lo que llevaron. Entonces, impotencia es lo que tenemos. Impotencia ante esta situación. Dejaron su santo y seña, como me dijeron los profesionales en el tema. Estos son santo y seña. Dejaron frente a la dirección, frente al jardín, frente allá en la muralla por donde supuestamente cruzaron, hicieron pasar los aires, ¿verdad? Frente a la cantina. Y efectivamente, donde quedó el santo y seña, volvieron a entrar. O sea que el santo y seña creo que le dicen, no, no, no estoy segura. Son marcas. Son marcas. Son X, en color negro, son caritas felices, te voy a decir, ¿verdad? La interina, en este caso, la directora, hablaba de las marcas que dejaban estos delincuentes. Y no descartan que sean alumnos de la propia institución. Exalumnos o alumnos. Alumnos. De la propia institución quienes hayan dado todo el código para que puedan ingresar dentro de las aulas porque es enorme la institución. Sí. Y tiene varias aulas. Tiene algunos que hayan proveído de información privilegiada para que estos delincuentes ingresen ya con certeza a robar. Y también la marca. Después de dejar la marca, así directamente vienen e ingresan a la área de condicionado porque no todas las aulas tienen. Claro, porque no va a levantar sospecha, no deja de tener razón, se presume, no va a levantar sospecha que un alumno esté ahí deambulando por el colegio. Claro, y aparte el delincuente no se va a meter primeramente a un lugar perimetrado, encerrado, a hacer un reconocimiento de campo. Pero si sos alumno, por ahí apareces en hora de la tarde de mañana, a nadie le va a llamar la atención. No, no le va a aparecer sospecha. Y aparte en estos días hubo inscripciones. También. Bueno, qué lástima. Bueno, esto fue lo que pasó. Muy tranquila la noche y madrugada, Carlos. Algunas recomendaciones para que pasen bien también en estas fiestas es que atiendan en el tránsito porque hubo muchos accidentes, pero leves, especialmente de motociclistas que estuvieron haciendo de manera imprudente, pero se salvaron. Algunos raspones tuvieron, por eso. Afortunadamente. Sí, afortunadamente. Así que a cuidarse para estas fiestas. Excelente. Nos vemos mañana. Mañana. Gracias. Bueno.